Hola, ¿qué tal? Soy Joana del canal Joana Paticas y en este vídeo me voy a cortar el flequillo. ¿Y por qué tengo esta cara de cachondeo? Bueno, porque tengo una obsesión insana con tener flequillo. Siempre he tenido frente complejo de tener la frente grandísima. Y hace dos años, pues vi una película que se llamaba Las leyes de la frontera y que salía Begoña Vargas con un pelazo rizado impresionante y dije, pues me lo voy a cortar y me encerra en el baño y más o menos lo que hice fue hacer así y decir, bueno, pues yo creo que por ahí. Y meter tijera. Y la catástrofe fue grandiosa. Estuve un mes recogiendo el flequillo de mil maneras. De hecho, creo que hice un vídeo que se llamaba ¿Cómo esconder un flequillo mal cortado? O algo así. Y me parecía, como todo el mundo que me seguía sabe, me parecía Puyol el del Barça. A Begoña Vargas, ¿no? A Puyol sí. Entonces, el año pasado, otra vez en otoño, me volvieron a entrar ganas y lo único que hice fue coger el móvil y revisar las fotos de la chapuza que me había hecho para que se me quitasen las ganas. Pero este año, como soy un ser humano que no aprende de mis errores, he vuelto otra vez a querer tener flequillo. Y he dicho, bueno, esta vez le pongo un poco más de empeño a cómo cortarlo. Avisé por Instagram de que estaba otra vez planeando cortarme el flequillo. Me animasteis a que volví a hacerme otra chapuza estética. Y una peluquera me escribió y me dio un par de tips de cómo tenía que hacerlo. Entonces, eso me ha dado una pista para buscar cómo tiene que ser la estructura del corte e intentarlo. A estas alturas, que os estoy contando esto, no sé si esto va a ser una catástrofe brutal o me va a quedar maravilloso. Me pongo al corte. Me he lavado el pelo y me lo he secado. Todavía está un poco húmedo, pero bueno, está prácticamente seco. O sea, ya mi pelo no encoge más que esto. Y me he secado el pelo con esto hacia adelante. Si no, yo normalmente me abro el pelo por aquí y me seco con el secador por un lado y para otro. Pero claro, ahora lo ideal es que el pelo esté hacia adelante, que esté hacia donde va a ir el flequillo. La siguiente cosa que me han dicho es que tengo que hacer dos triángulos desde la parte más alta de la ceja, aquí, así, hacia atrás. He visto, unos sitios dicen que 5 centímetros, otros dicen que hasta la mitad de la cabeza, otros... ¿Qué voy a hacer yo? Pues lo que hago siempre es experimentar y lo que me dé la gana. Muchas me habéis preguntado que por qué no voy a una peluquería, a que me lo haga una peluquera. Bueno, pues como ya sabéis, porque he subido ya vídeos, yo llevo años cortándome... Bueno, años, igual un par de años o un año y pico, cortándome el pelo yo sola porque normalmente cuando voy a las peluquerías nunca me hacen lo que quiero. Yo me puedo hacer lo que yo quiera y que luego me queda fatal. Eso sí, pero no que me hagan otra cosa. O sea, entonces digo pagar y encima salí enfadada, pues me lo hago yo y por lo menos me río. Bueno, voy a intentar hacer una línea recta que para eso se me separarán los mechones de flequillo, pero bueno, de rizo quiero decir. Voy a intentarlo. Tenéis que tener en cuenta que no veo nada, que esto lo debería estar haciendo delante de un espejo, pero es que me gusta a mí la parándula y me he dicho, voy a hacerlo delante de la cámara. Ahora, que el año pasado me lo... No, hace dos años. Me lo hice sin estar delante de ninguna cámara y no pudisteis disfrutar la cara de que se me quedó cuando me vi el pelo. Vale, más o menos. Esto no está bien hecho, pero bueno, a ver. Esto cortaría aquí. Parte más o menos, ¿no? Parte alta de la ceja y esto parte alta de la ceja. Yo diría que esto no está regular ni de broma, pero que tampoco mi pelo es regular. Este está como redondo y este está recto. Voy a intentarlo una vez más. No veo nada. O sea, me estoy viendo en una pantallita muchísimo más pequeña que la del móvil. Ahora está. Listo. Vale. Me recojo el resto del pelo atrás. Que no queremos más catástrofes que la que vamos a vivir. Oye, aquí hay mucho pelo. Aquí tengo un pelo. Si le quito todo este pelo a mi pelo y encima me lo dejo mal, la catástrofe puede ser grandísima. Voy a reducir un poco de pelo. Que no confío nada en mis dotes. No hará falta que diga que no soy peluquera y que no tengo ni idea de qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? No hagáis esto en casa. Ahora mismo el miedo se está apoderando de mi persona. Pero, bueno. Yo lo que he visto es que la gente hace así y corta como aquí. A la altura del ojo. Porque el pelo rizado encoge. Como bien sabéis. Nada de que esté mojado ni nada de tirar de ello. Meto tijera. Y que sea lo que Dios quiera. Bueno, por este poquito de pelo no va a morir nadie. Lo que va a morir es tu reputación. Este corte que habéis vivido de un segundo para mí han sido diez minutos pensando Joana lo haces, Joana no lo hagas. Joana es pelo, crece y ya está afuera. ¡Vamos! Aquí me quedo tan a gusto y ya veis que dejo la mitad de los lechones fuera pero luego la arreglo, lo prometo. ¡Uy! Que me he dejado aquí un lechón. Bueno, me lo he dejado más largo de lo que debería de dejármelo porque evidentemente no voy a ir con los ojos tapados pero quiero ver cuando se riza de verdad cuando está corto, pesa menos y se riza más cómo van a coger. Entonces, le voy a dar así volumen y voy a empezar a meter tijera mechón a mechón. Tenéis que valorar que solo por la farándula me esté cortando el pelo viéndome en una pantalla así y bueno, con un cubo de basura justo debajo. Vais a ir viendo a lo largo del vídeo cómo me motivo y empiezo a cortar mechones como si no pasara nada. Luego, este ejercicio lo hago unas seis veces hasta que consigo que el pelo quede en la longitud que quiero. Pero vamos, que el proceso ha sido así y me he ido motivando poco a poco. Mirad qué alegría, qué soltura, cómo corto que parece que sé lo que estoy haciendo y está claro que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Atención a este momento en el que pongo todo el pelo en línea y veis o sea, la maravilla que me había hecho que mechones largos y cortos hay pero bueno, espabilo y ya voy igualándolo todo. Yo esto de poner los dedos así se lo he visto a los peluqueros y a las peluqueras y ya pues a mí me parece que poniendo así los dedos ya parece que sabes lo que haces y te queda todo bien. Me voy a ir a mirar a un espejo y a colocarme un poco el fiquillo. Bueno, yo tengo la cabeza llena de remolinos así que no voy a cortar mucho más o sea, quiero decir que luego me encoge y me queda así pero voy a hacer los típicos piquitos porque tengo el pelo súper grueso y si no se ve un corte tras. Entonces un poco por... Una vez más me pongo a hacer cosas que he visto hacer a peluqueros y pues eso dando este aire profesional a esto que estoy haciendo que de profesional no tiene nada pero yo me estaba creyendo en ese momento súper pro. Bueno, soy una persona muy expresiva y podéis ver que mi sonrisilla quiere decir Uy, Joana, que bien vas a poder salir a la calle no has quedado ni mal. Tengo sonrisa de orgullosa de mi obra. A ver, no soy Begoña Vargas pero está bastante mejor que hace dos años me está dando miedo meter más tijera pero no quiero llevar el pelo en la cara así que nadie diría que me está dando miedo meter tijera porque esto que veis aquí lo hice otro par de veces más antes de dar el corte por terminado. Bueno, lo que voy a hacer ahora es mojarme un poco el flequillo y darle con el secador para que coja su forma natural que tanto tirar, peinar, no sé qué, estirar pues al final estirajo el pelo igual le empiezo a cortar y luego cuando se arrice es la leche así que me lo voy a mojar un poco le voy a dar con el secador y voy a ver el grado de chapuza cuando haya terminado. Bueno, pues he ido al baño delante de un espejo me he cortado algún mechoncito un poco más corto porque en la cara o sea, en los ojos pues no lo quiero llevar me gusta que tape las cejas pero no que te impida la visión y seguramente que algún pelillo cuando me lo vuelva a lavar y los rizos se formen de otra forma seguro que algún mechón algún pelillo le tendré que retocar no es ninguna maravilla pero yo no tengo un pelo para llevar flequillo y me tenía que quitar la espinita entonces creo que estaré dos o tres semanas así como oh Dios mío nuevo look me veo súper diferente y dentro de dos o tres semanas conociéndome la práctica que soy acabaré cogiendo y poniendo el pelo para atrás con una horquilla o para un lado y ya está ya está que crezca es pelo y crece y yo tenía que hacer este experimento y es que me flipan los flequillos me encantan los pelos así rizados, ondulados con flequillo y luego también he hecho la prueba de que pasaría si me recogiese el pelo y creo que cuando me lo recoja lo que voy a hacer es pues soltar un un par de mechoncitos al lado del flequillo que igual también tengo que hacer algún corte así un par de mechoncitos o sea no que quede el flequillo y de repente de repente no hay pelo y llevo como una una gorra sino un par de mechoncitos y lo otro me lo recojo así es que últimamente lo que me está pasando es que yo en invierno me recojo mucho el pelo porque enseguida que hay humedad me lo lavo hoy hoy mismo salgo a la calle hay humedad me empieza a secar pues eso con muchísimo frizz no se me riza bonito entonces estoy muchísimos días con el pelo recogido y que pasa que lo llevo súper estirado un poco para atrás con la frente despejada se me empiezan a salir pelos al final pelo rizado por muy estirado que lo quieras llevar se te empiezan a salir rizos del moño esto y lo otro y me gustaba un aire mucho más desenfadado más despeinado más que no hubiera tanto cambio estético en mí entre que me recojo el pelo en un moño o me lo dejo suelto entonces me parecía que con el flequillo el pelo recogido y algún pelillo así fuera de sabes fuera de la coleta que podría darle pues otro rollo o un poco más acorde a mi estilo y que el moño este repeinado lo llevaba ya cuando tenía pues no sé 14 años y es un poco Joana venga ya está que esto ya se ve muy desfasado y si además le sumo mi ropa pues que ya eso voy cumpliendo décadas y voy llevando ropa que ya no está como tan de moda la estética en general se ve como un poco desfasada entonces digo voy a darle un aire más nuevo al pelo vamos a ver qué pasa ya os contaré si me aburro si no me aburro así que voy a disfrutar así estos días mientras yo me veo bien si no me veis bien me lo podéis decir pero me da igual porque estoy contentísima con no parecer puyol y ya os iré contando muchas gracias por estar aquí por haberme acompañado en este experimento si me hubiera salido mal nos hubiéramos echado unas risas pero bueno dejadme disfrutar un mes del pelo luego si queréis ya me lo corto como la última vez y nos seguimos riendo un besazo enorme y nos vemos